En Croacia tan importante por esa escasez de jugadores que utiliza Lino, pero de momento estamos viendo un partido rápido, un partido tenso, y en la que Dinamarca hoy ha imprimido muchísima más velocidad. Lanzamiento de Mirsa, John Basus, pero a Kasper Vít. Maravilloso lanzamiento desde los 7 metros del extremo de Croacia. Fíjense que bien lo ha hecho. Y un Kasper que de momento no ha tocado ningún balón. Todo lo que le han lanzado se lo han metido en la portería.